Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a un nuevo análisis tráiler donde vamos a analizar el primer tráiler de la tercera temporada de Vis a Vis. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis tráiler, en esta ocasión nos traemos el análisis del primer tráiler de la tercera temporada de Vis a Vis. Cuando la serie fue cancelada, allá por mayo-junio del año 2016, no nos podíamos ni siquiera imaginar, no solamente que la serie fuese finalmente a tener una tercera temporada, sino que fuésemos a disfrutar tanto con este primer tráiler. La verdad es que salió el primer tráiler ayer por la tarde, no he dejado de verlo, es decir, es un tráiler increíble, muy muy bueno, con una duración de 1 minuto 30 segundos aproximadamente. Y os vamos a contar qué es lo que sucede en este tráiler. En este tráiler vemos una situación que ya sabíamos, que son las presas que ya conocíamos de Cruz del Sur trasladándose a Cruz del Norte. Vemos a la mayoría de los personajes conocidos, en este caso vemos a Macarena, vemos a Zulema, vemos a Annabelle, a Rizos... Vemos a la mayoría de los protagonistas, incluyendo por ejemplo a Fabio, un personaje que no sabíamos si finalmente iba a aparecer o no en esta tercera temporada. En la rueda de prensa se pronunció y dijo que iba a aparecer de forma episodica, es decir, no va a aparecer en todos los capítulos de esta tercera temporada. Y ya vemos la situación que va a ocurrir, cuando las nuevas presas llegan a la nueva cárcel tendrán que ser sometidas por las presas que están liderando allí. Y incluyendo Zulema, vemos incluso Zulema, una Zulema muy distinta, ya que cuando Macarena llegó a la cárcel, a Cruz del Sur, Zulema era la dueña. Es decir, Zulema era quien mandaba en Cruz del Sur, pero ahora Zulema cuando llega a Cruz del Norte no es nadie, es decir, es una don nadie. También por lo que podemos ver va a haber un crimen en Cruz del Norte, un asesinato. Veremos exactamente qué personaje va a morirse, a lo mejor un personaje nuevo que va a aparecer en esta nueva temporada o un personaje que ya conocíamos de temporadas anteriores. En general, el primer tráiler nos ha demostrado que la serie va a tener a nivel fotográfico muchísima más calidad, sin duda. O sea, yo he notado un salto bastante grande con respecto a la primera y segunda temporada, que ya es mucho decir. Y también, sobre todo, que va a tener muchísima más acción, una trama que creo que va a ser muy muy buena, no creo que vayan a hacer ni de lejos todos los hallamos una tercera temporada, porque sí. Y en la rueda de prensa han aclarado que si hay posibilidad de hacer una cuarta temporada, estarían encantados de hacerla, siempre y cuando el hilo conductor del argumento pueda dar para una cuarta temporada. La tercera temporada de Vis a Vis se estrenará esta primavera, no sabemos si alrededor de marzo o abril, yo creo más abril que marzo se estrenará. Tendrá un total de ocho capítulos con una duración de 50 minutos cada capítulo. Nosotros estamos deseando que se estrene esta tercera temporada de Vis a Vis, que cómo no, en el momento en el que se estrene, haremos como hicimos con la segunda temporada. Cada semana os traeremos un nuevo análisis series de cada capítulo de Vis a Vis, una vez que finalice su emisión en FoxTube en esta ocasión. Si vosotros habéis visto el tráiler de Vis a Vis, nos podéis dejar abajo en comentarios qué es lo que más os ha gustado, si tenéis ganas de que llegue esta nueva temporada. Hoy podéis votar, si queréis, en la encuesta, que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos próximamente aquí en Play Game con una nueva entrega de análisis tráiler. ¿Qué tienes que hacer para no perdértela? Pues como siempre, dale a la campanita que ahí le da a suscribir. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial, playgameyt.com, donde no solamente tienes acceso a todo lo que puedes vivir en Play Game, sino análisis y algunas secciones exclusivas, para que le echéis un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, playgame. Y el próximo vídeo que salga, playgame. Chao chicos. Chao chicos.